El Cateo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Delitos de Alto Impacto realizaron un cateo en un inmueble ubicado en 8 Poniente y Gran Avenida, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con testigos, la movilización comenzó alrededor de las 11 de la mañana, luego de que las corporaciones recibieran el reporte anónimo de una persona que se encontraba presuntamente secuestrada. Nada más abrieron la cortina del fondo, motivo tampoco lo sé, y abrieron la cortina azul que está ahí. La inspección se realizó en el inmueble marcado con el número 2512 de la calle 8 Poniente. Fueron más de 20 elementos los que llevaron a cabo las diligencias. A decir de residentes del inmueble cateado, escucharon ruidos de manijas en las habitaciones y luego fueron retenidos mientras que elementos de la Fiscalía realizaban las investigaciones correspondientes. Cabe mencionar que el fiscal Juan Francisco Vera dio como única información, que el operativo tuvo un saldo negativo. Además, realizó la entrega de chapas nuevas para aquellas puertas que fueron manipuladas. Al respecto, la zona donde elementos de la Fiscalía especializada en investigación de secuestro y delitos de alto impacto realizaron el operativo, permaneció cerrado por varias horas y automovilistas tuvieron que tomar vías alternas para evitar el tráfico que se registró durante las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Jesús Rodríguez, informo para Noti13, Pamela Muñoz.